Gracias al trabajo articulado y promovido desde la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, las autoridades de policía de esta localidad y Transmilenio, el día de hoy se obtuvo un importante resultado operativo en contra de las redes de venta irregular de pasajes. Recordemos que la venta irregular de pasajes es un delito que todos debemos combatir toda vez que afecta la seguridad del sistema. Desde nuestra estrategia 25.000 ojos atentos, estamos invitados a toda la ciudadanía a que nos informen o denuncien ante la autoridad competente cualquier evento de venta irregular de pasajes que observen en sus localidades.